Soy Zacarías Teresa, vivo José C. Paz, soy ama de casa, cuido a mis nietos y me entero que soy la número 300. Hoy vamos a hacer una cirugía de un procedimiento menor de una tumoración a nivel de rostro, teniendo en cuenta todo lo que son procedimientos de cirugía general, ginecología, urología y procedimientos endoscópicos. El intendente la verdad que hizo cosas maravillosas para José C. Paz, la verdad que... Siguiendo apostando en el presente y en el futuro para seguir con los hospitales adelante y bueno, que todo esto sea lo mejor para los paseños. Que Dios bendiga a todos, es todo lo que espero. Que bendiga nuestro intendente.